La Asamblea Petrista se tuvo que cancelar por desorganización. El gobierno Petro tuvo que aplazar la controvertida Asamblea Nacional por la reforma social, la paz y la unidad que estaba programada para este 1 de julio. La razón obedece a la desorganización y a la falta de recursos económicos. Semana confirmó que se inscribieron 5.550 personas de varias ciudades del país y traerlos a Bogotá durante un fin de semana. Pagándoles transporte, comida y alojamiento costaba casi 300 millones de pesos. Como no alcanzaron a recoger el dinero, les pidieron a algunas personas participantes una autogestión, pero la gente se bajó del mundo. Ni siquiera congresistas del Pacto Histórico están dispuestos a sacar plata de sus bolsillos para financiar el evento. PECODE, el Pacto Histórico y la CUP, entre otros, están buscando el dinero para reprogramar el evento en las próximas semanas.